Pues ya se levantó el techo para que se pueda trabajar de este lado para que pongan aquí una trabe y pues así estoy así estamos con el techo levantado estoy cocinando, estoy haciendo, voy a hacer huevo con chorizo pero les quería mostrar como tengo aquí el caos Con cuidado saca una Estas son las mañacatorias que he cantado entre la vi hoy por ser su cumpleaños se levantaba en su pan despierten los animados mirad que me amaneció ya los padres son las mañacatorias bravo no me acuerdo me voy a hablar no me voy a hablar no me voy a hablar pero no me voy a hablar pero no me voy a hablar aquí no me voy a hablar y me voy a hablar ¡Suscríbete al canal! ¡Mordida, mordida, mordida! ¡Suscríbete al canal! 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 Son chocolates Muchachas, venimos con mi mamá Y ya estamos haciendo comida Arroz Y carne molida Voy a la tienda por una coca Buenas tardes Buenas tardes Me da una coca Me da una coca Si, si quiere la gana Si tiene feria De 500 Necesito checar primero A ver, checa Checa primero Se acaba de agarrar 5, 6, 7, 8 Estamos bien así Ya traigo la copa No, a tercero Se hubiera dicho a don Vicente Que te tragaría el billete Si no lo parió Si, verdad Si, yo lo parió Pero doña María Vija, vija Yo estoy esperando Que alguien venga Cuando haya muchos Para que me corte de pa' allá El catrín El melón No está abierto No está abierto la puerta Ale No está abierto la puerta Ale Cierre la puerta A hija Eso mal Mira, me anda picando Moscos Se me ha acertado Pero aquí no me hagan La calavera El melón La calavera La campana Si, yo quiero grabar La perrita Que anda corriendo Como loquilla Va a quedar sucia Ah, está haciendo Está haciendo Mira, mira Anda corriendo Voy a buscar Entre mis macetas A ver si no hay un bote Solo para plantar La La otra gardenia Que mi esposo me trajo Aquí están las macetas Solas Pero tiene estas adentro A ver A ver Pues ahorita a ver Dónde lo estoy Y como está en la tierra Lo voy a hacer De abajo Acá está Esto también Que te pongo Lo más Lo más No quiere Tampoco Y Pues tengo este bote Solo Tal vez aquí Lo podemos plantar Lo más Dejen estar Con las dos manos Porque está pesado ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Gracias por ver el video 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 Suscríbanse Denle like Y pues nos veremos para un próximo video Bye